y muy buenas soy cronos y esta vez les traigo un vídeo informativo y como verán hace unos días atrás les hablé que el playstation de 7 días dejó de funcionar en este vídeo que están viendo en pantalla que por cierto esto no quiere decir que no le funcione a nadie porque aún hay gente que les sigue funcionando pero es una minoría pero bueno no sé si esto es mucha casualidad pero sony hoy mismo que es 5 de marzo ha puesto el playstation en una oferta del 50% aunque en este vídeo no vengo a tan solo mostrarte la oferta sino que vengo a hacerte muchas aclaraciones sobre esto y bueno para encontrar esta oferta lo que vas a tener que hacer es estar en una cuenta española o de eeuu por ejemplo yo ahora estoy en una de eeuu que se lo recomiendo mucho más ya que si eres de latinoamérica vas a tener muchos juegos en español latino y además el precio va a estar en dólares y no va a estar en euros por lo tanto va a estar mucho más barato entonces como ves en pantalla vas a tener que pinchar en esta opción que dice playstation now de un mes al 50% y aquí te va a aparecer la oferta en donde tú vas a pinchar en ella y aquí la vas a encontrar a un costado va a decir que esta oferta va a estar válida hasta el 12 de marzo esto quiere decir que tienes una semana exacta para poder canjearla y pasado esta fecha va a volver a su valor original que son 9,99 dólares que es el doble pero hay un pequeño inconveniente que tú cuando te quieres suscribir y hacer el pago te aplican un tax que es el impuesto de 0,37 dólares quedándote un valor de 5,36 dólares y al parecer es un tax inevitable ya que estoy en una cuenta que no cobran absolutamente nada de impuesto y de igual manera me lo están cobrando y bueno ahora vamos a la pregunta del millón conviene gastar 5 dólares en una suscripción que solamente nos va a durar un mes pues en este tema voy a ser bastante neutral hablando de conveniencia por una parte conviene y por otra no primero voy a hablar los puntos a favores esta suscripción solamente te va a durar un mes pero si tú la sabes aprovechar y durante este mes juegas muchos juegos y te platinas un par yo diría que te conviene mucho ya que son muchos juegos por tan solo 5 dólares y tú si la aprovechaste es una muy buena elección para ti pero ojo que solamente es un arriendo ya que pasado este mes te van a aparecer un candado en todos estos juegos y con tan solo decirte eso ya te dije también un punto en contra y ahora les quiero decir lo segundo que vendré haciendo algo a opinión personal y como sabrán nosotros veníamos haciendo métodos de playstation now y a raíz de esto este mes lo podríamos haber conseguido ya gratis sin tener que pagar estos 5 dólares así que por poner esta oferta yo lo veo como un tipo de enganche o indirecta de sony de obligarnos a pagar y ahora lo tercero si eres una persona que no juega bastante y juega de manera casual te diría que no te conviene ya que si con suerte este mes te vas a terminar un juego y ni siquiera lo alcanzas a jugar al 100% sería una mala elección para ti ya que estarías obligado a pagar nuevamente y para esto te tengo varias recomendaciones una es comprar directamente juegos en oferta que vas a encontrar muchos en menos de 5 dólares y aquí te voy a dejar dos ejemplos el mortal kombat x lo puedes encontrar a tan solo 4,99 y aquí te tengo otro el deus ex lo vas a encontrar en 4,49 lo otro que te podría recomendar es que te compres un juego físico de esa manera puedes jugar tranquilo y te puedes platinar un juego si quieres y lo intercambias por otro y si este juego lo compraste de segunda mano te va a salir aún más barato entonces eso era todo lo que les quería mencionar me gustaría que comenten y digan qué opinan si les gustó esta oferta si van a pagar por ella o van a seguir esperando algún método de playstation now o en verdad pueden comentar lo que ustedes quieran yo voy a estar leyendo los a todos y bueno eso ha sido todo el vídeo que tengan un muy buen día o noche pendiendo de su horario me despido adiós a todos